Ay mi vida Blanca Susana, o no te quiere Triste y sensible ya estoy La melancolía me lleva, me lleva Al final del camino Me duele mi corazón Quiero arrancarme el dolor Como borrar de mi mente tu imagen Que puedo hacer para ya no acordarme jamás Quiero olvidarte por siempre, por siempre Como olvidarme de ti Mentías Confié yo en ti y tú me mentías Nunca fue amor tu hipocresía Fingía tú y tu corazón Mentías Y como un tonto te creía yo Porque decías que me querías No abraste con buena intención Porque te juro que hubiera preferido Que me hubieras hablado con la verdad ¿Por qué jugaste tanto tiempo conmigo Si cada día me ilusionabas más y más? ¿Por qué esperaste tanto Para decirme que ya no te conviene Seguir conmigo? ¿Por qué esperaste tanto conmigo? Para decirme que ya no me quieres Que no hay cariño Para decirme que no hay amor Mentías Y como un tonto te creía yo Porque decías que me querías No abraste con buena intención Ambrosio Prata Carlos Prato Y Rubi Corredor Juan David Borrero Y Andresito Lopera Herido estoy Ya lo ves Mira que ironía No entiendo, no entiendo El curso de este mundo Sufre el de buen corazón Triunfa el que causa dolor ¿Qué fue lo que yo no pude entregarte? Dime que fue lo que no pude darte Mi amor, mi vida, mi suerte, mi todo Yo a ti nada te negué Mentías Confié en ti, tú me mentías Nunca fue amor, fue hipocresía No, soy hipocresía No, soy hipocresía Mentías Y como un tonto te creía yo Porque decías que me querías No abraste con buena intención Y ahora pregunto Si estando tú conmigo Jugaste a las dos cartas Tú y Dios solo sabrán Pues ya no importa Si en esta vida loca Grandes sorpresas se puede esperar Porque esperaste tanto Para decirme que ya no te conviene Seguir conmigo Para decirme que ya no me quieres Que no hay cariño Para decirme que no hay amor Y tú mentías Confié en ti, tú me mentías Nunca fue amor, fue hipocresía No, fingía tú y tu corazón Mentías Y como un tonto te creía Porque decías que me querías No abraste con buena intención Mentías Y como un tonto te creía yo Porque decías que me querías No abraste con buena intención Y tú Mentías 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 Y tú No abraste con buena intención Gracias.